Es un gran honor venir aquí a Panamá y ser reconocido por mi trabajo, por el trabajo que todos hicimos en la película que tardó cinco años en producirse. Es un honor estar ahí, recibí el premio con Arthur Ripstein en la misma sala y muchos otros directores y directoras que admiro, y actores y músicos. Fue un evento muy emocionante, muy alegre y eso me gustó.